libro para que podamos comprender con más fuerza los órdenes del amor. Él las llama las fuerzas del amor y aumenta un orden más, llamémoslo así, que sería el asentimiento. Voy a hablar un poco de los cuatro órdenes del amor, tomando en cuenta este orden del amor del asentimiento. Bueno, Hellinger habla primero de la pertenencia, el derecho a pertenecer. Él dice que todo ser humano tiene derecho a pertenecer porque viene con un propósito en la vida. Este propósito no tiene que ver ni siquiera con la moral, con la ética. Es una realidad que tiene que venir a vivir. Puede convertirse en un perpetrador o convertirse en una víctima. Puede ser un padre presente como puede ser un padre ausente. Esta forma de vida no incluye esta exclusión que llama Hellinger. Todos pertenecen, todos van a pertenecer con la historia de vida que lleven. Esta pertenencia nos pone en otro contexto, nos pone en una conciencia espiritual más grande, donde cada ser humano debe ser respetado por lo que hace. Cada ser humano tiene que vivir en conciencia que lo que tiene que hacer en esta vida debe ser mirado con mucho amor y respeto. Y lo que el otro tiene que hacer en la vida también tiene que ser mirado con respeto. Aunque aquello que haga el otro aparentemente nos haga daño o nos perjudique, pertenece. También habla de la pertenencia en cuanto a no importa lo que hagan, pertenecen. O de estas criaturas que no llegan, como por ejemplo las pérdidas o los abortos, también pertenecen. Todos pertenecemos. Todos venimos a través de un acuerdo de almas a esta vida. Entonces es muy importante que reconozcamos esta pertenencia para poder ser parte de una familia, parte de un sistema, de una colectividad. Esta pertenencia nos permite a nosotros andar con libertad en el mundo tras el propósito de amor que tenemos. A veces es un amor ciego, pero es amor al fin, ¿no? La pertenencia va a determinar muchas cosas en la familia. La pertenencia nos va a hacer dar cuenta que aquel padre que no estuvo presente es porque estaba mirando a otro lado, a otro lado donde de alguna manera hubo un desorden sistémico. Este padre tal vez estaba mirando a sus propios padres que no lo miraron. Y porque se juzgó a ese padre o por amor ciego termina haciendo lo mismo y deja de mirar a sus hijos. Pero no es porque sea malo o bueno, sino porque hay un desorden en la pertenencia, ¿no? Este es un punto muy importante porque te da la tranquilidad de entender que lo que tú estás haciendo en tu vida está bien y lo que está haciendo el otro también está bien, aunque estén en polos opuestos. Cada uno tiene una verdad. Cada uno tiene una forma de ver. Yo siempre relato en las formaciones de constelaciones familiares que estoy dando en Bolivia. Una historia, una historia de la verdad, ¿no? Dios dio la verdad a alguien, a un ángel, y le dijo, ve a la tierra y muestra esta verdadera verdad. Y la convirtió la verdad en una bola de cristal hermosa. Esta bola de cristal fue llevada por estos ángeles o por este ángel al cerro más alto del mundo, al monte más alto. Y llamó a toda la humanidad para mostrar la verdad del Creador. Y de repente se le cae la bola de cristal y se hace añicos y se expande por todo el terreno. Todo el mundo al ir a recibir la verdad va y corre y agarra su pedazo. Uno agarra en uno grande, otro pequeño, de todos los tamaños. Y cada uno se va creyendo que se lleva la verdad. Y no nos damos cuenta que la verdad está en la unión de todos esos pedazos. Por muy grande que sea el otro, por muy grande que sea el mío, es parte de una verdad. Esto es importante y así podemos sentir esta pertenencia. Nosotros pertenecemos. Nosotros estamos aquí con un propósito. Las víctimas para mostrar eso, para sanar, los perpetradores para sanar, el padre ausente para estar ausente. Yo me acuerdo en una constelación hace mucho tiempo. Fue una niña, una mujer, perdón, una mujer. A ver por qué su padre, perdón, por qué su madre la había abandonado cuando ella era chica, a ella y a sus hermanitos. Y en la constelación se ve como la madre, con mucho dolor y pesar, se aleja de los hijos para hacer que el sistema del padre pueda tomar y hacerse cargo de las criaturas. Porque venía de una secuencia de abandono de padres. Y ella se ofrece, de alguna manera, para equilibrar eso y que el hombre tenga la posibilidad de hacerse cargo de sus hijos. Fue un acto de amor y de renuncia impresionante. Fue una constelación que me conmovió muchísimo porque me recordó mucho también las cosas que veo y las cosas que he vivido. Y ahí entendí también que todos pertenecen. Esa mujer tenía un propósito para ayudar al sistema del otro. A tomar algo que estaba durante cuatro o cinco generaciones ausente, perdido. Entonces, para que alguien pueda hacerse cargo de una forma así, tenía que haber alguien que tome otro rumbo. Esa es la pertenencia. Yo pertenezco. Para que haya una víctima, debe haber un asesino o un perpetrador. Para que haya un ladrón, debe haber alguien que necesite que se le robe. Ya sabemos mucho que muchos de los robos son porque yo me castigo por algo. Entonces, como no me puedo castigar, le pido a otro que me ayude. Esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero es muy hermoso porque nos hace entender que cada acción que nosotros tenemos tiene que ver con esto. Tiene que ver con el amor profundo que tenemos. Vamos a ayudar al otro. Muchas veces, no desde el lugar que parece correcto, pero sí es una ayuda. Sergio. Sí. En el tema de pertenencia, entonces, tal vez es ese problema cuando las personas no quieren aceptar que vienen de una familia, que, o sea, no, ese no es mi padre, esa no es mi madre, y tomas, digamos, a alguien que no es tu padre biológico como más importante, ¿también eso afecta? Claro, claro. A ver, cuando yo hablo de acuerdo de almas, hablo que antes de venir a la tierra, tanto la madre y el padre y el hijo se ponen de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, un hijo que tiene que venir, eso lo digo mucho en mis talleres, un hijo que viene y dice, yo tengo que sanar el abandono, tengo que sanar la orfandad de mi familia, de mi sistema, porque los amo. Y tengo que vivir eso y darme cuenta, y yo sanar muchos de mis antepasados no pudieron hacerlo, ahora yo lo voy a hacer. Entonces, para eso necesito un padre que sea ausente. Y necesito una madre que me abandone, porque tengo que venir en el rol de huérfano. Y todo encaja. ¿Pero qué pasa cuando llego a la tierra? Me olvido de ese acuerdo de almas. Entonces comienzo a juzgar, a criticar, a culpar, y no resuelvo nada. Entonces, lo dejo pendiente para otra generación que venga a hacer exactamente lo mismo. Esa es la pertenencia. Antes de pasar al segundo orden del amor, si hay alguna pregunta, con gusto. Sí, sí, tengo dos preguntas. Hay una persona que me dice, entonces, ¿no se puede culpar a las personas que hacen abortos? Porque eso también ya está dentro del plan. No está dentro del plan el ser aborto. El hacer el aborto porque hay que aceptarlo. Si se hace el aborto, hay que aceptarlo. Pero cuando uno tiene conciencia, no lo va a hacer. Pero si lo hace, el hecho ya está. ¿Qué es el aborto? El aborto es el deseo, eso es lo que dice Gelina, el deseo de la muerte de los padres, el deseo de no querer vivir los padres, el deseo de no vida. Entonces vienen los abortos de alguna manera o las situaciones y complican esto y los hijos proceden a eso. Pero es parte de un acuerdo, ¿no? Pero también está el libre albedrío de poder decidir no hacerlo. Porque si no, estamos repitiendo historias. Y estamos... Mira, me pasa mucho en las constelaciones. Muchas veces viene la persona abortado, la madre también y la abuela también. Pero ese es un amor ciego a abortar. Y no lo sabemos. Pero Hellinger dice, hay que salir de ese amor ciego. Hay que entrar en un amor verdadero. ¿No? El amor ciego es el amor del niño, el que va a imitar una conducta arcaica. El amor ciego es el que te va a hacer quedar en el pasado, repitiendo la historia. ¿Entienden? Entonces, lo que es, tiene que ser. Pero, si yo tengo el poder de cambiar esto en mí, a través de una decisión, lo hago. ¿Entienden? Por eso, mira, qué bien, muy buena la pregunta, porque hace dos años yo estaba en Córdoba con Brigitte. Y justo estaba el tema este de los abortos en Argentina, de la legalización del aborto. Y hicieron esa pregunta y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Apoyamos los abortos? Entonces, Brigitte dijo, hay que respetar, de un lado y del otro. Neutralidad. Pero si me toca a mí decidir, ahí está la cosa. Pero no puedo juzgar la actitud de nadie. ¿Entienden? Sí. Justo para complementar esto, alguien me dice, ¿a qué se refiere con el sentimiento de no vida de los padres? Brigitte dice eso, ¿no? Dice, cuando una persona, una persona aborta, ¿no? O pierde hijos, muchos hijos, en el fondo es que uno de los padres o los dos no han tomado la vida. Y los hijos no llegan. Es un deseo de muerte de los padres, de no tomar la vida. Entonces, hay que ver un poco ahí los temas con las madres, una serie de situaciones, ¿no? Hay que verlo de manera particular, porque yo estoy dando generalidades, ¿no? Pero Gigi dice, los abortos y las pérdidas son deseos de muerte del padre o de la madre, porque no logran tomar la vida. Porque, pero desde otro contexto, si yo estoy embarazada, voy a querer la vida. Si la quito es porque no la quiero, la vida. Claro. ¿Entienden? Hay que tomarlo de manera particular, pero es una generalidad lo que he dicho, ¿no? Ya. La otra pregunta es, sí, la otra pregunta es de un señor que dice, mis papás tienen muchos hermanos, tanto del lado materno como paterno. Y yo soy hijo único y no puedo tener hijos. ¿Eso se debe también a algún problema de generaciones atrás? Mira, tendríamos que ver el caso en particular, pero te puedo dar algunas referencias, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando ha habido familias muy numerosas de tus bisabuelos, abuelos, donde ha sido muy doloroso esto, viene la abuela y en su corazón dice, me hubiera gustado no tener hijos. Viene alguien posterior de dos, tres, cuatro generaciones y no tiene hijos. Entonces, en una constelación se ve esto. Entonces, esta persona puede ir a ese ancestro en su constelación, mirarlo y decirle, te amo tanto que he cumplido tu mandato, pero esto no me pertenece, esto es tuyo. Y respeto tu dolor y respeto tu enojo y respeto tu deseo, pero no me corresponde. Lo he llevado con amor, pero a través de un amor ciego, arcaico. Ahora lo dejo contigo y ahora yo me permito tomar la vida. Si esto se hace a través de una conciencia, es muy posible que la persona tenga hijos y si no tiene hijos va a tener amor por sus proyectos de vida, pero va a continuar con el deseo de la vida. Pero como te digo, son casos particulares que hay que ver, o puede haber muchas razones. En general podría ayudar a hacer eso, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas. O por lo menos a entender por qué no, tal vez sea otra cosa. ¿No? Tal vez sea otra cosa, pero lo entiendes, lo entiendes, ¿no? Una cosa que dice Hellinger, que me llamó mucho la atención alguna vez, que a veces es mejor no tener hijos porque corta las implicancias y ya no tienes más que heredar, ¿no? Es otra mirada también, pero bueno, hay que estar en el pellejo de la persona que no puede tener hijos, ¿no? O hay personas que solo pueden tener un hijo, o hay personas que se llenan de hijos y no saben cómo, ¿no? Todo tiene una razón. Y Sergio, eso me trae a la memoria lo que preguntan y yo no sé cómo, es justo lo que decías, ¿no? Si heredas las sombras, digamos, a tu siguiente generación, entonces si no tienes hijos, ¿dónde heredas esa sombra? ¿Se muere ahí o qué pasa energéticamente? Sí, como que se cortan los lazos, ¿no? Tal vez tus sobrinos vean algo de ello, ¿no? Pero se cortan las implicancias. Se cortan. Ok. Porque no hay, no hay más allá, ¿no? Ahora, hay una conciencia colectiva, de alguna manera, que va a seguir con lo mismo, ¿no? Pero no es la forma de solucionar el problema y no trabajar en tu sombra y decir, ah, no, tú eres listo. Claro, no, no, no. El crecimiento espiritual del hombre va más allá, ¿no? Es tomar conciencia de todo y amar todo. Ok. Solo una cosa, el tema de la pertenencia también tiene que ver con todos los familiares o solamente es mamá y papá. Con todos, con todos. Yo pertenezco a mi familia, yo pertenezco a una sociedad, a un grupo social, pertenezco al mundo, a la raza humana. Es decir, la pertenencia colectiva, hay una pertenencia universal. En la pertenencia se da en todo sentido, ¿no? Pero cuando Helix habla de la pertenencia es de que lo que nos lleva a nosotros a la pertenencia, en este caso de las familias, es lo que no es que heredamos, es lo que llevamos de nuestros ancestros por amor hacia ellos, ¿no? Yo pertenezco a este sistema. Me adoptan, voy a tomar otro sistema, pero sigo perteneciendo al primero y adopto el segundo también. Y también adopto muchas cosas del segundo. No es que de ahí no voy a agarrar nada, porque también hay un acuerdo que me lleva a ser adoptado, ¿no? Pero el reconocimiento tiene que ser al padre original y al padre adoptivo. Cuando se da eso, el amor viene con más fuerza. En otras palabras, es el asentimiento a todo como es. Ya. Aquí me preguntan, ¿por qué uno puede tener el deseo de no tener hijos a pesar de ser fértil? A ver, puede ser un mandato familiar, puede ser un trauma, puede ser un deseo interno. Por lo general, tiene que ver mucho con los mandatos familiares, ¿no? O algo que te dijeron y que tú lo tomaste como una ley, o algo, un deseo profundo de tu madre, o de tu padre, o de tu abuela, o de tu tía. Y es tu amor el que mira eso y lo quiera repetir. Entonces, cuando te das cuenta de dónde viene, puedes tomar eso y soltar, y dejar en el lugar que corresponde. Y mirar lo interesante. Si yo, por ejemplo, tengo, estoy repitiendo la historia de un tío abuelo, ¿ya? Y yo logro conectarme en una constelación, en una sesión, con este abuelo y reconocer que yo tomé eso de mi abuelo, y le devuelvo a mi abuelo, mi abuelo, mi tío abuelo, me va a agradecer profundamente eso. Porque él no me lo dio. Yo lo tomé por amor a él, porque se lo excluyó, porque no perteneció. Es un amor ciego. Entonces, cuando uno le devuelve eso desde la conciencia y el amor profundo, liberándose, es como sacarte un peso, y eso te permite ir a la vida después. Entonces, dice, vienen todas las bendiciones de ese ancestro, y tomas toda su riqueza que él tiene. Es como que me dijera. ¿Y por qué pasa, Sergio, que, digamos, son varios hermanos, y no todos tienen el mismo legado? O sea, digamos, uno no quiere tener hijos, y el otro quiere tener hijos, y justo así no es fértil. ¿Eso es porque cada ancestro elige a quién le va a heredar su sombra? Los ancestros no heredan. Nosotros elegimos como almas libres qué es lo que vamos a llevar. Como también elegiste el color de tu pelo, de tu nariz, de tu oreja, no todos son iguales. Cada uno tiene una particularidad. ¿Entiendes? Entonces, son las almas que... Yo creo que son misiones de vida, ¿no? Misiones de vida. Pero algo sí estoy seguro, y cada vez lo descubro más. La vida que te tocó es la que tú puedes afrontar y salir adelante. Cuando lo aceptas, ¡guau! Todo fluye. Cuando te encuentras con tu misión de vida, todo fluye. Y la misión de vida no es estar bien y alegre. La misión de vida es aceptar lo que te viene. Y en esa aceptación se desprenden muchas cosas. ¿Y cómo haces? ¿Qué le dice? Primero el agradecimiento, ¿no? El agradecer, incluso aquello que fue doloroso en el pasado, te libera. Porque estás asintiendo. Brigitte dice, la abundancia viene del profundo agradecimiento a todo como es. ¿Qué le dice? ¿Entienden? A todo como es, tal como es, exactamente como es. Cuando yo logro introducir ese concepto en mi vida y respetar todo, absolutamente todo, ahí comienzan a llegar las bendiciones. Pero ese es el gran conflicto humano. El juicio, el por qué, el debería, el no lo hicieron, no estuve, no estuvo, el juicio hacia sí mismo, ¿no? O la culpa también. Bueno. Y ahí no entras en agradecimiento. Claro, el agradecimiento profundo, ¿no? Y el tomar la vida. Y yo me acuerdo cuando iba a constelar con Brigitte, yo siempre quería, quería constelar. Y ella me miraba y me decía, no. La primera vez me quería morir. Después entendí, entendí. Yo estoy llegando desde Bolivia, soy el único boliviano aquí, he gastado un montón de plata y no, no me voy a constelar, qué barbaridad. Y entendí que no era mi tiempo de constelar, era de mirar las constelaciones. Y aceptar eso, cuando lo entendí, wow, entendí que había más enseñanza en lo que yo miraba de los otros, que lo que yo constelaba para mí. Y después de un día, digo, ¿quién quiere constelar? Y yo medio que levanté la mano y me dice, ven. Y ahí pasó todo lo que tenía que pasar. Y ahí me di cuenta que ese era mi tiempo. Esa era mi riqueza, ese era mi momento. Entonces, aceptar todo como es, todo tiene un propósito, ¿no? Bueno, vamos a pasar al segundo orden del amor, que es la jerarquía. La jerarquía es como la palabra, ¿no? Es como unas graditas. ¿Quién llegó antes que quién? El respeto a quién llegó antes que quién. Están nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos. Está tu primera esposa, la segunda. Pero resulta que tuviste un aborto con una primera, pero no, era una chica así de, de una salida. No, hubo un acuerdo de almas y ella fue la primera. Aunque no haya sido, entre comillas, lo oficial. Y reconocerla y darle el valor, ¡guau! Entonces, la segunda no se va a enojar con la tercera, ni la tercera con la segunda. Porque esas dos están enojando porque hay algo atrás que no está siendo reconocido. Entre los hermanos, ¿quién viene primero, segundo, tercero, cuarto? En los trabajos, la jerarquía también es importante. En las relaciones de pareja, en una relación de pareja donde existe igualdad, el amor va a fluir. Pero donde alguien se cree más que el otro, que quiere cambiarlo, modificarlo, no funciona. Porque al querer educar al otro, te estás convirtiendo en una jerarquía mayor. Te está volviendo de mamá. Y entre madre e hijo, no puede haber una relación de pareja. Entonces, esa jerarquía es la que tenemos que mirar con respecto. Pero no, no es importante. No, si no, si apenas la conocí un día en la discoteca y se embarazó, y ni sé si era mío. Y resulta que esa criatura está siendo mirada, por tus propios hijos, de la mujer con la que te casaste en la catedral. Porque solo no fue mirada. Y de repente, viene alguien de tu familia, tu hija, y pasa la misma historia. ¿Por qué? Porque está mirando a la expareja del papá. Que no fue mirada. Entonces, muchas veces, tóme ese destino, se siente la segunda, se siente la no mirada. Y es un acto de amor, de inclusión, de comprensión. Pero vivimos encerrados en que no, no tiene que ser así. En las relaciones, por ejemplo, con, con los hijos, cuando los hijos toman roles que no les corresponden, cuando los hijos quieren educar a sus papás, cuando los hijos están peleando todavía, toda vez con los padres, o los padres peleando con los hijos, ¿qué hay detrás de ello? ¿Con quién peleas? ¿Peleas con tu hijo? ¿A quién está representando tu hijo? Que no ha respetado esa jerarquía. Tal vez, está mostrando al padre que no respetaste. Y él te está diciendo, yo te educo, papá. Yo me convierto en tu padre. Porque el abuelo no fue mirado. Cuando no se respeta la jerarquía, hay mucho desorden. Y Hellinger dice, sin orden no hay amor. Primero está el orden, después fluye el amor. Y ese es el concepto básico de las constelaciones. De ahí viene el término que siempre le digo a mis talleres, constelaciones familiares. Yo siempre lo llevo al sistema solar. Y digo, está el sol, los diferentes planetas, la tierra, la luna, etcétera, etcétera. Todo está en orden y el amor fluye. ¿Qué pasa si un Plutón se mete en la órbita de la tierra? Caos y destrucción. Porque no está en orden. ¿Qué pasa cuando una esposa o un esposo quieren educar a la pareja? Quieren mejorarlo. Hacerlo gente. Entonces, lo primero que se pierde es la líbido sexual. Tu pareja deja de desearte, porque yo no quiero tener relaciones con mi madre. ¿Y quién sale perjudicada? La relación de pareja. Por eso es importante. Incluso miren esto. Cuando no se respeta la jerarquía, por ejemplo, tú te casaste con un hombre que era casado antes. ¿Ya? Y la mujer era una mujer humilde, que ni siquiera había estudiado. ¿Ya? Era una mujer de campo, y vos eras la educada, la que te criaste en la ciudad, y la miras como si fuera gran cosa. ¿Ya? La desprecias. Al tomar esa postura, tomas el mismo destino. Ese hombre también te va a comenzar a despreciar a ti, como despreció a la primera. Porque tú no respetaste la jerarquía. Si tú respetas que gracias a las exparejas, tú estás ahí. Que ellas te cedieron el lugar. Entonces algo se acomoda. Hay un reconocimiento profundo. Y de ahí vienen los hijos. Entonces en alguna constelación se ve que un hijo mira a la expareja del padre, y se le acerca y le dice, muchas gracias. Yo te reconozco como la primera de papá. Y gracias a que tú te retiraste de esta relación, papá eligió a mamá, y yo estoy con vida. ¿Se dan cuenta? El respetar la jerarquía ordena, y es uno de los órdenes más importantes. Si quieren alguna pregunta sobre eso. ¿Cómo funciona el tema de secretos y de amantes en esto? Porque a veces la amante pelea con el hombre, el hombre se divorcia, y después se casan, pero tampoco funciona el matrimonio. Es por eso, porque no ha respetado la jerarquía. Claro, a ver, si yo me caso con una mujer que está de mi mamá, me voy a buscar una igual, que va a ser mi amante. Y me caso con la amante, y la amante va a comenzar a educarme a mí también, y va al mismo destino de la otra. Pero hay una historia muy bonita, que es para pensarla, por favor. No tiene que ver con la moral. Había un entierro, un velorio. Muere un hombre. Y la mujer, eso de las once de la noche, agarra el teléfono y llama a otra mujer. La esposa, ¿no? Y viene esta mujer al velorio, ellas se quedan, se acompañan. Al día siguiente van al entierro, lo entierran, todo. Y al volver a su casa, sus hijos se enojan con ella. Y le dicen, ¿cómo es posible que hayas invitado a la chola de mi padre? Y ella le dice algo. Yo años después me enteré de eso. Pero resulta que muchas veces tu padre venía a la casa con mucha ira y mucha rabia. ¿Qué conflictos tendría? ¿Qué cosas habrá pasado? Y yo, en mi postura, hacía cosas también. Y él se salía con toda la rabia. Pero resulta que se iba y volvía a las cinco horas, tranquilo. Y años después me enteré que se iba donde la amante. Y ahí me di cuenta qué parte yo no estaba haciendo bien. Y ella lo hacía. Y él también estaba en un error, por supuesto. Pero ambos se eligieron para algo. Y resulta que esta mujer, ¿no? La esposa, su padre tenía a su amante. Siempre. Entonces, en esa sintonía buscó a alguien parecido a papá. ¿Entiendes? Sí. Por eso digo, cada caso en particular a veces suena hasta muy machista. Porque yo doy ejemplos de hombres. Pero también doy ejemplos de mujeres. ¿No? Es importante reconocer a todos como son. Nadie viene a tu vida por casualidad. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, si tu hijo está metido en drogas, no es porque sus amiguitos lo contagiaron. Es porque hay una tendencia de este hijo a estar en esa frecuencia. Y la frecuencia viene del hogar. Y se atraen. ¿Entienden? Eso hay que ir revisando. Sergio, aquí hay una pregunta. Cualquier otra pregunta. Sí. Hay una señora que dice, ¿qué sucede cuando tu marido no respeta el sitio como segunda esposa y se siente ligado a todo lo anterior? Y cuando los hijos no respetan a la segunda esposa, ¿qué hace la segunda esposa? Dice, si tu marido, si te casaste con un hombre divorciado y tu marido anda metido en la casa de la primera esposa, no te pongas celosa. Está visitando a su mamá. Pero, ¿y qué va a hacer? Entonces, se tiene que aguantar. No. No. Es ver qué rol tienes tú en esa relación. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo estás tratando esa relación? Porque si tú estás de pareja, no va a pasar eso. Hay algo que no está en equilibrio y que tiene que mirarse también. Y puede ser que hay competencia. Y a veces los hombres están muy metidos, digamos, con los hijos del primer matrimonio. Y como tienen culpa, ¿no? La culpa lo lleva a esas uniones enfermas en el fondo, dañinas de alguna forma, ¿no? Pero implicaciones, son implicancias sistémicas. Entonces, dejan de mirar a los nuevos hijos por mirar a los anteriores, ¿no? Porque algo no está resuelto atrás. Ahora, la pregunta para esta señora es, no sé si sea ella o es solo un ejemplo, ¿por qué estás en esa situación? Mira hacia atrás. ¿Qué pasó en tu sistema? Algo similar que tú llamaste esa información. Y Heliger dice, si nosotros conociéramos la historia de nuestros ancestros, sabríamos lo que va a pasar. Porque esto que te está pasando ya pasó antes. No te olvides que tu pareja es un espejo. Es una forma de mirar, ¿entienden? Siempre hay, si tú crees que el otro tiene el 100% de la culpa, estás perdido. Si tienes el 50% de la culpa, estás perdido. Si tú tienes el 100% de la responsabilidad, ahí podemos trabajar. porque cuando lo llegas a entender, aprendiste la lección y al aprender la lección el maestro se va o cambia de lección. A mí me tocó un caso muy interesante, una señora que me decía, a ver, usted me está diciendo que yo estoy de mamá de mi pareja, ya por las cosas que yo le he mostrado, ¿ok? Dígame, y si mi pareja necesita una mamá y yo me convierto como pareja, ¿él se va a ir? Sí, se va a ir. Ah, entonces no quiero. ¿Te das cuenta? Ambos estamos en esa situación. Solo hay que ver en caso particular, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una más que dice, ¿qué hago para arreglar el problema de que solo me gusta estar con hombres casados? Porque siento que eso no me causa dependencia ni compromiso. Ah, es ser la segunda. ¿Quién fue primero en tu familia? ¿Tu hermano mayor? ¿Tu hermana mayor? Y tú te sientes la segunda. O otra opción. Miras a la anterior de papá o de mamá que fue el segundo y es tu lealtad a ello. Tienes que ver qué pasa ahí. ¿No? No es casualidad que una persona sea la segunda. En el taller, si no me equivoco, mi hijo, mi gran maestro y esa postura. Es una niña que estuvo ocho años amada y querida por sus padres y llega el hermanito menor después de ocho años. Y bueno, esta ya es grande, la dejamos a un lado y viene el primero. Entonces, ella después buscaba ser la segunda por esa misma situación. Sergio, acaban de mandar un comentario y dicen, ¿eso significa que solo tenemos que casarnos con hombres solteros? No, yo me casé con una mujer que era divorciada. No te preocupes, se puede casar, pero también me divorcié. No, no, porque el casero con un soltero también viene con sus conflictos, ¿no? A veces más que el casado, por lo menos el casado ya está entrenado. El soltero viene con todos los conflictos y no solo para las mujeres, porque yo me casé con una mujer divorciada dos veces. Y bueno, después me di cuenta cuando vi las constelaciones que mi papá también era divorciado y mi mamá también y que ambos se casaron siendo divorciados. Qué casualidad. Y solo era un amor a repetir su historia. Es una conducta padre-madre que me la tomé y la hice. ¿Entienden? Sabíamos que hay tres tipos de estados, ¿no? El estado niño que es la imitación arcaica, el estado padre que es la imitación de los padres y el estado adulto que es la decisión de tomar algo de manera personal, ¿no? Hay una pregunta más. A ver. ¿Cómo solucionamos el patrón de una familia en la que hay hijastros que se sienten relegados? Guau. Hijastros relegados, incluyéndolos, incluyendo a la madre o al padre que no está en el grupo familiar. ¿Y cómo incluyes? Respetando el destino de esa primera pareja del padre o de la madre que dio ese hijo, honrando aquello, dándole un lugar en el corazón, diciendo que ella estuvo antes o después, no sé, incluyéndola. Pero ahí vienen muchos conflictos, ¿no? Si es después del matrimonio y tuvo un hijo y, y bueno, hay que aceptar que el hecho fue así, ¿no? Que la mujer tuvo un hijo y yo me casé con esta mujer y tuvo otro hijo después en medio del matrimonio, una cosa así, y se quedó conmigo, no sé, a ver, hay que ver el caso en particular. Pero eso es incluyendo, incluyendo a los padres, ¿no? O ver qué pasó atrás. ¿Quién de tu sistema fue excluido o fue adoptado o fue, ¿cómo se dice? Estuvo de apoyo en una familia o fue recogido y solo te están mostrando eso. Por eso elegiste un hombre o una mujer que te traiga un antenado, digamos, ¿no? siempre está en uno el conflicto y la solución también. ¿Te puedo hacer una más? Sí, sí, tranquila. Ok, dice, ¿cómo solucionamos el patrón de que siempre muere el primer hijo en tu familia? Uy, eso es una constelación. Tendría que verlo en la constelación, ¿no? Yo les puedo contar un caso de una mujer que durante mucho tiempo perdió varios hombres en su vida, ¿no? Perdió a su enamorado, después se murió su primer marido y después se le fue el otro marido y se accidentó y murió y bueno, todos los hombres que aparecen en su vida se terminaban muriendo. había algo en ella en una frecuencia en la que jalaba personas que tenían ese destino, no es que la mataban, era la viuda negra, sino que había algo ahí, ¿no? Pero en la constelación apareció que cuando él era, creo que de cierta edad o una cosa así, pequeñita, ella tenía un amor que era el hito de la 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 no sé cómo era, no me acuerdo bien la historia, pero después ella me lo contó y esta mujer, este muchachito se ahogó cuando ella estaba en el campo y ella, la mamá de esta muchachita, la saca del campo y se la lleva lejos para que no vea eso, el dolor, ¿no? Y ella se quedó con esa sensación de no haber cerrado un duelo, entonces estaba en permanente duelo abierto. entonces cuando ella puede reconocer que ese muchachito era su amor de infancia, lo dejó descansar, lo despidió y bueno, comenzó a honrar toda la secuencia de pérdidas, ¿no? Y ahí se resolvió. Entonces, en el caso puntual de la pregunta es que hay que ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué los primeros hijos mueren? ¿Qué pasa ahí en el sistema? ¿No? ¿Qué se está repitiendo? ¿Qué mandato hay atrás? Ese es un caso muy particular, ¿no? Eso sí tengo que mirarlo también a constelación. Ok, seguiremos. Bueno, el tercer orden del amor sería el equilibrio entre dar y recibir. ¿Ya? El equilibrio entre dar y recibir es yo doy y recibo en la proporción más aún, por ejemplo, una relación de pareja de igualdad. Yo doy algo y voy a recibir algo en compensación. Yo doy un regalo y voy a recibir algo en compensación. Muchas veces no con lo mismo, ¿no? Pero sí voy a permitir que fluya ese intercambio de amor en una relación. El único desequilibrio que Hellinger acepta es el de los padres a los hijos. Dice, Hellinger dice, los padres dan a los hijos lo que los hijos no pueden devolver que es la vida. Aunque el hijo le done un riñón al padre para salvarle la vida, no le dio la vida, le dio un riñón. ¿Cuándo se restablece ese equilibrio? Cuando los hijos tienen sus propios hijos. Y ahí la vida puede traspasarse y compensar aquello que ha recibido de los padres, ¿no? Pero por lo general en las relaciones debe haber una compensación. Por ejemplo, ahora el próximo módulo de formación que estoy haciendo, que bueno, ya debería haberlo dado, pero por esta situación no se ha dado, que son los órdenes de la ayuda, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto, cuándo dar y cuándo recibir, ¿no? A veces damos en demasía bajo una una etiqueta de bondad y de amor, ¿no? Y en el fondo es porque estamos muy carentes de recibir. Entonces queremos dar, 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 dar porque necesitamos recibir. Eso es un desequilibrio también, ¿no? Entonces este dar y recibir tiene que estar en compensación. Este dar y recibir tiene que ser en igualdad, ¿no? Por ejemplo, yo doy algo a mi pareja, le doy dinero, ponte ya, mi pareja me hace una tensión, le doy un abrazo a mi esposa, mi esposa, no sé, se preocupa de hacer algo por mí. Es como un intercambio permanente. Pero, ¿qué pasa cuando alguien da, 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 da? Que lo que pasa normalmente en las mujeres cuando comienzan a volverse madres de los maridos, ¿no? Le doy porque el pobrecito y los hombres somos tan inteligentes que nos volvemos niños también, Y comenzamos a demandar lo que carecieron de la mamá, lo vamos a demandar en la pareja. Y como sabemos que eso nos gusta, la mujer nos da y nos da y nos da y nos da y ahí nos enredamos y después conectados con la emoción del padre, con el amor del padre, las muestras de amor del padre, son demasiado demandantes del amor de las parejas. Entonces, vuelven obsesivamente celosas, manipuladoras, ¿no? Porque quieren que se les dé y en el fondo no es el esposo el que tiene que dar, sino es el padre, el reconocer que el padre dio lo que pudo y lo que dio era suficiente, ¿entienden? Estas son descompensaciones entre el dar y recibir. Cuando hay ese equilibrio, el amor fluye. Es dar y recibir en proporción. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Sí, hay muchas preguntas. ¿Podrías darnos unas soluciones en tema de personas que se pierden o son secuestradas? ¿Cómo se puede solucionar eso? También viene del árbol, secuestros, pérdidas. Eso lo doy yo en el taller Secretos Familiares. Ahí habla mucho sobre las pérdidas o los desaparecidos, ¿no? Hay tres tipos de conciencia. Hay una conciencia personal, hay una conciencia colectiva y una conciencia espiritual. La conciencia personal es esa donde entra el ego. Yo soy y tú no eres. Yo soy bueno, tú eres malo. ¿No? Donde está el yo, donde te divides, te alejas a través de un concepto moral, ético, lo que sea. Y hay la conciencia colectiva donde un grupo acepta algo, pero rechaza a otro grupo. Son grupos y entre ellos se llevan bien, pero rechazan las conductas de los otros grupos. Mientras que la conciencia espiritual es una conciencia universal. Es decir, no existe lo bueno ni lo malo, solo somos seres humanos. Las víctimas y los perpetradores se sirven para unir, para sanar. todo converge, todo tiene una razón. Y Hellinger dice que este tipo de violaciones, secuestros, asesinatos, torturas, vienen cuando en las familias ha habido mucho desprecio a los demás. Te hablo de tus ancestros que despreciaron mucho. Por ejemplo, yo me creo que soy el grande, todos nos sirven. donde hubo demasiada demasiada conciencia personal, donde hubo demasiada manipulación, odio, desprecio. Entonces, esto va a ir contra la conciencia espiritual. Entonces, vienen de alguna manera descendientes a tomar el otro lado de la bandeja. Se ponen en el lado de lo doloroso, justamente para equilibrar aquello que se exageró. Mira, yo les voy a contar un caso que lo cuento en mis talleres también, que fue muy impresionante para mí. ¿Te acuerdas que había un tiempo que hablaban que se secuestraban personas para robar sus órganos y cosas por el estilo? A mí me llegó una notita de... Es doloroso contarlo. De un freezer donde había niños envueltos en sábanas blancas que los estaban sacando no sé de qué país a qué país. Fue tan doloroso para mí eso que... Dios, qué crueldad esto, qué crueldad, ¿no? Y al tiempo me llega, porque yo tengo un grupo de Hellinger, me llega una constelación, no me acuerdo si fue en México, no sé dónde, no me acuerdo bien la constelación, pero se la voy a decir, donde una madre fue a constelar por qué su hijo de cierta edad tenía como convulsiones, se revolcaba en el suelo, hacía algo de eso. Y resulta que en la constelación colocan al hijo y otra persona que representaba esto de por qué se revolcaba. Y resulta que la persona se tocaba, creo que el corazón. Y le dice, ¿desde cuándo pasó esto? Desde hace dos años, creo, una cosa así. ¿Y qué pasó hace dos años? Hicimos un trasplante de corazón, amigo. Y entonces pusieron el corazón y cuando en la constelación se acerca el donante, el donante, que seguramente ahí creo que ella le dice al constelanú, me acuerdo bien, pagamos no sé cuántos miles de dólares por el corazón. El donante se le acerca, mira al niño y le dice, te entrego mi corazón para que tú vivas, yo por ti. Sabes que me conmovió tanto esa cosa, que lo he contado a medias, ¿no? Y ahí entendí que hasta aquello que parece tan terrible puede tener un propósito mayor. ¡Oh, qué fuerte! Muy fuerte y muy amoroso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tú hablas de eso del dar y recibir en el equilibrio. Y la pregunta es, ¿cuándo sabes que es hora de dar y recibir cuando tus padres ya son mayores y quieres respetar sus decisiones? ¿En qué momento te haces cargo y los tomas como seres que dependen de ti? A los padres no se los cuidan. A los padres se les devuelve con amor lo que ellos hicieron, con el mismo amor que ellos hicieron y tal vez más amor. si a tu padre, tu madre está en una situación de indigencia, está en una situación de pobreza, está en una situación de enfermedad, de vejez, donde no pueden ellos lograr esa conexión a la vida, ahí sí hay que estar con ellos todo el tiempo, devolverles, pero con el mismo amor, porque ellos estuvieron presentes ahí, ellos te dieron la vida, pero si yo lo hago con mi madre que tiene 50 años y yo tengo 25 y ella, la plata que le doy le sirve para, no sé, para comprarse una cartera y cuando voy y no le doy y ella llora, eso es otra cosa, ahí no hay orden, ¿no? y cuando yo represento a mi papá porque mi papá la dejó, entonces yo me quedo con mi mamita y me quedo culpable, no hay orden o represento a mi abuelo que la abandonó cuando era niña y me da pena mi mamita y no, entonces no hay orden pero todo tiene una razón, ¿no? pero cuando lo comprendemos es automático, es decir, respetas a la madre y confías en que son los abuelos quienes cuidan a los padres, porque si no entramos en una parentificación nos volvemos padres de nuestros padres o pareja de nuestros padres y al volvernos padres de nuestros padres o pareja de nuestros padres dejamos de vivir nuestra propia vida. Ese es el equilibrio que se necesita entonces, ¿no? Claro, a los padres hay que devolverles el amor, hay que devolverles el respeto, esa es la manera de devolverles. La gratitud, siendo felices, disfrutando tu vida, esa es la manera de devolverles. Si yo soy feliz y disfruto mi vida y tengo mi hogar y lo lleno de nietos, eso es devolverle la vida. No es estar pendiente de lo que ella diga y haga. Si ella está en carencia y en necesidad, sí. Me dicen si podrías por favor dar alguna forma de sacar la rabia y el dolor que sienten por padres que no han estado presentes. ¿Hay alguna cosa? ¿Es mujer la que te preguntó? Es hombre. Le pregunto a ese caballero ¿Tú estás presente? ¿En qué el que no estuvo presente que te estás volviendo ausente? Y estar repitiendo es mirar el acuerdo de almas que has tenido con él. Yo juzgué mucho a mi padre por estar ausente y me di cuenta que él venía también de un padre ausente y que mi abuelo también era huérfano y solo por amor se estaban repitiendo las historias y todo lo que yo juzgué terminé haciéndolo con mi hijo también. Entonces si estaba ausente ¿hacia dónde miraba el amor? ¿Qué él pretendía resolver de otros que no pudo estar presente? no cometas entonces la misma situación toma de tu padre y toma de tu madre porque ellos cuando te engendran te dieron todo absolutamente todo para que seas feliz absolutamente todo lo demás lo puede hacer cualquiera pero al haberte creado y darte la vida solo ellos y eso es lo que debemos hacer honrar padre y madre desde ese lugar quien tiene profundo agradecimiento al padre va a tener mucho desarrollo de habilidades va a crecer en la vida en sus profesiones en sus títulos va a tener reconocimiento social va a tener fuerza para hacer todo lo que quiera quien no toma a sus padres va a ir peleándole en la vida para tomarlo al padre y a la madre se la acepta tal como es ok gracias y si los hijos no tienen descendencia como se compensa lo que los padres nos dieron wow hay ahorita hay tanta carencia en el mundo hay tantas cosas para yo quisiera tener 10 personas aquí que me ayuden a hacer todo lo que quiero hacer hay tantos proyectos de vida para hacer hay tantas es como crear un hijo es como criar un hijo un proyecto un propósito la vida no es solo para tener hijos también podemos tener proyectos los hijos se van los proyectos nos acompañan también mientras nosotros queremos que estén ahí es replantearse cuál es tu propósito en la vida es replantearse a qué has venido acá por qué estamos acá estamos muy en la cabeza por ejemplo esto de de lo que está pasando en la cuarentena cuál es el regalo escondido de la cuarentena yo lo agradezco hace unos seis meses en Buenos Aires un médico me dijo tienes que hacer la terapia del ocio porque estás muy estresado tanto trabajar y a un tarijeño decirle la terapia del ocio imagínate y a mí me cayó de perillas sé y tengo las mismas necesidades que todos y aparte que soy de los ayudadores también hasta necesidad de ayudar he comenzado a producir internamente he comenzado a renovar mis talleres he comenzado a leer he comenzado a no hacer nada me he permitido estar en quietud en dormir cuando no tenía que dormir me he engordado unos cuantos kilos me he rapado la cabeza me he dejado crecer la barba nunca lo había hecho me estoy creyendo reinventar eso también es un propósito de vida cuál es el regalo escondido has desperdiciado estos sesenta y tantos días de cuarentena si lo has desperdiciado di gracias no te quedes con la culpa y desde hoy comienza a hacer algo y aunque no lo tengamos hijos tenemos propósitos de vida gracias el último el último orden del amor que sería el primer la primer fuerza del amor de eh es el asentimiento el asentimiento es un sí profundo a todo es agradecer todo es soltar todo es dejar fluir todo todo está basado en la polaridad la luz eléctrica es producto de lo negativo y lo positivo si solo fuera positivo no hay luz todo 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 nos va a dar una enseñanza y siempre hay que ver lo otro yo siempre les digo en mis talleres también cuando yo estoy muy feliz así muy feliz muy alegre me agarro y me preparo un mate de ajenjo lo más amargo que pueda y le pego y eso me pone en una sintonía especial entonces recordemos lo que decían nuestras abuelas si ríes mucho vas a llorar tiene mucha lógica trata de compensar de que por qué si estoy muy triste ¿qué necesito? reírme entonces haz la terapia de la risa es fácil ríete de cualquier tontería y se van a comenzar a reír todo lo que están a tu lado compensas estoy exacerbado busco la quietud la calma estoy enojado busco la calma estoy discutiendo busco el silencio la polaridad y cuando las polaridades se unen viene el salto cuántico viene la evolución entonces pasan los tiempos y la abuela le dice el abuelo todas las cosas que te he aguantado y al final ambos se miran y dicen gracias por haberme acompañado en esta travesía y han ido equilibrando lo bueno lo malo lo negativo lo positivo y esa es la vida ese es el sí a la vida un profundo sí a toda tu existencia a lo que te tocó vivir si a mí me dijeran quieres tener 25 años de nuevo para tener tu pelo crespo que te caía no eso ya lo viví se lo dejo para mi hijo si yo no hubiera atravesado todas esas cosas de dolor que pasó en mi vida no estuviera aquí hablando en este momento uno es producto de su historia entonces esa historia es la necesaria que nosotros tenemos y tenemos que soltar la culpa tenemos que soltar el dolor la queja el resentimiento y permitirte un sí profundo a la vida el asentir a la vida el reconocer la vida cuando hay ese asentimiento viene la calma las bendiciones yo cuando me falta dinero comienzo a agradecer y aparece no me voy a la queja no me voy a la carencia me voy al otro par al otro lado a la abundancia busquemos lo opuesto de lo que más tenemos ahí está la solución el equilibrio ese es un asentimiento profundo a la vida a tu vida a la vida de ti de ti y de ti y así yo me permito vivir mi vida y agradezco lo que soy me voy a salir un poco de las constelaciones para decir algo que dice mi maestra Peggy Ponyx tu pro dice si ustedes hubieran sabido o supieran cuánto nos ha costado venir a esta tierra para vivir lo que estamos viviendo es como hubiéramos ganado una competencia y venimos acá y nos olvidamos que somos luz y que tenemos el poder de transformar todo con lo que pensamos lo que decimos sentimos y hacemos somos co-creadores de nuestra propia realidad si mis pensamientos están plagados de una imagen esa es la imagen que yo voy a traer a mi vida si mi pensamiento está en el resentimiento eso es lo que voy a traer a mi vida si suelto y confío y me permito ir a la vida ahí vamos a lo que yo he creado para mí y eso lo dice Hellinger y Brigitte mis maestros que están detrás de mí acompañándome en esta situación ¿Alguien pregunta? Sí, hay muchas preguntas ¿Quieren que des un poco más de recetas para el tema este de las amantes? Dice ¿Cómo honramos a las amantes? ¿Aceptándolas? ¿No escondiendo? ¿Hablando de ellas? ¿Negando las infidelidades? ¿Qué hacemos? No es negar Primero preocúpate en qué lugar estás con tu pareja seas hombre o mujer A veces las amantes son mensajeras del amor van a ir a arreglarte la vida o te la van a destruir ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo aprendes ese? Pregúntate ¿Por qué te tocó a ti vivir esa situación? No le eches la culpa al otro o a la otra ¿Qué hay en ti para que esto no esté funcionando? ¿Por qué atrajiste a esa persona a tu lado? Entonces no es ni ir a hacerle lío ni hacerle problema primero resuelve en ti haya la respuesta en ti y la hablas con tu pareja y tal vez te tengas que separar o tal vez resuelvas el conflicto y se tenga que quedar y les digo algo en las infidelidades hombres y mujeres estamos iguales los hombres como siempre digo en mis talleres también lo hablamos con nuestros amigos en las borracheras las mujeres hablan con sus terapeutas y nadie muere mucho como dicen son formas de infidelidad también la infidelidad yo creo que es un desorden sistémico te está mostrando algo y si lo aprendes tal vez se vaya o tal vez cambies de frecuencia y estés con otra persona pero la próxima vez te aseguro que si lo resuelves no jalas la misma frecuencia aquí hay otra pregunta que dice ¿a qué se debe que hay madres que al parecer no quieren a sus hijos o que constantemente no les tratan con el mismo cariño a todos? ¿a quienes representan esos hijos que no son mirados o tratados? o tal vez yo tengo un gran amor a mi padre y mi hijo se parece a mi papá entonces lo amo más o este otro hijo me está representando algo que me duele de su padre por eso lo amo menos hay muchas razones dentro de los hijos por lo general los hijos del medio son los no mirados por eso se dedican a sobresalir por eso son buenos estudiantes se preocupan de una cosa o hacen lo contrario se vuelven las ovejas negras para llamar la atención pero hay que entender mucho esto de los hijos porque muchas veces los hijos mayores toman muchas implicancias para que perdón para que los hijos que vengan después no tengan tantas cargas y es por lo general cuando no nos llevamos bien con los hermanos mayores y ahí hay que decirles gracias porque gracias a que tú cargaste todo eso yo estoy más libre para tomar mi vida o a veces los hijos menores cuando los hijos mayores quieren morirse no quieren tomar la vida ellos se enojan con ellos para mantenerlos en la vida les hacen la vida cortita para tener con ellos para tenerlos vivos a ellos entonces tienen que actuar así como perpetradores como malos así el hermano mayor está pendiente del hijo menor de lo que la maldad que le va a hacer y en el fondo el hijo menor inconscientemente solo está buscando que el hermano mayor viva ok gracias hay otra pregunta que dice ¿es posible que el hijo sabotee sus relaciones como reflejo del comportamiento de sus padres en la relación que tienen ellos? claro si el hijo se mete en la relación de los padres por supuesto va a tomar un rol aprendido de los padres y va a llevar esa imitación a su familia si papá discutía con mamá y yo odié eso bueno todo lo que rechazo lo traigo entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo o me voy a buscar una a una que me enoje justamente para repetir la historia por eso ambos se sirven en una relación por eso es importante no juzgar la actitud de los padres aquí hay otra pregunta que dice que si podrías hablar de todo el desequilibrio en el tema de lo que está pasando a nivel mundial que opinas de la cuarentena y que consejos tienes para nosotros me voy a la polaridad donde pones tu energía yo he buscado una forma yo estoy un poco por la poca experiencia que he tenido con cierto producto que no lo voy a nombrar que me ha ayudado de manera personal y ha ayudado a mucha gente entonces mi grano de arena esto es con eso con esa información haciendo algo por eso promoviendo eso pero no me estoy enfrascando en lo terrible que está pasando porque esto es necesario también es necesario porque nos está despertando una conciencia que antes no despertaba por ejemplo en mi caso yo jamás pensé en dar talleres por Zoom y ahora no sé la cantidad de gente que me busca para que dé talleres por Zoom y estoy chancaqueando el otro día di un taller había como 300 personas y no sabía manejar el Zoom y la gente me indicaba cómo tengo que manejar el Zoom ¿entiendes? entonces para mí fue muy fuerte porque me está poniendo en otro me está haciendo evolucionar en algo entonces hay un regalo escondido muy grande para mí esto ahora quiero pensar que esto son fuerzas negativas del infierno de si quiero meterme en lo religioso si quiero meterme en la maldad del ser humano también puedo pensar en eso pero yo ¿dónde estoy? ¿cómo aporto el amor? ¿cómo puedo dar mi grano de amor a esta situación? la polaridad si hay mucho del otro ¿qué hago yo? si sigo en el chisme sigo en la envidia sigo en la rabia en la crítica en el juicio en mandar mensajes destructivos en promover situaciones de violencia estoy apoyando eso entonces estoy aumentando una llama pero si yo me pongo a meditar a orar a agradecer a entender a buscar algo dentro de mí que me ayude a sostener esto para cambiar mi vibración porque esto no está pasando de casualidad esto nos está cambiando la estructura no solo política ni social de este mundo espiritual esto es una pataleta que se está dando para el gran cambio que se viene yo tengo mucha fe en lo que se viene y tengo fe en la conciencia y ¿saben qué? tengo la fe en la conciencia de América aquí se van a dar los cambios y ya se está viendo aquí se van a dar los cambios entonces ¿qué hago yo en mi día a día? ¿saben cuánta gente está afuera que no ha comido? pues me preparo un plato de comida y lo parto en dos y lo invito y si tengo dos barbijos voy y regalo uno hagamos desde hoy algo hagamos algo por el otro oremos por los demás no orar en ese Dios líbranos no orar en decir Dios bendícenos cambiemos las palabras enfoquemos la palabra a lo positivo para poder crecer y salir de esto no le demos más carga a lo que quieren que lo hagamos pensemos ¿qué provecho puedo sacar de esto para mí? ¿cómo puedo crecer como ser humano? ¿cómo mejorar mis relaciones en mi universo que es mi familia? con mi pareja con mis hijos ¿saben cuántas ganas tengo de ir a abrazar a mi hijo a Cochabamba? ¿cuántas ganas tengo de decirle cuánto lo amo y no decírselo por televisión o por computadora o por celular? ¿puedo volver a sentir un abrazo de él? y ese es un deseo que lo alimento día a día y es un deseo sano le he dicho más veces que lo amo en esta cuarentena que creo toda la vida entonces ¿será tan malo todo lo que está pasando? ayer me hicieron una entrevista en la radio de ver acá y me dijeron esto yo le dije lo mismo ¿cuál es el regalo escondido de todo esto? y me hablaron de las elecciones ¿qué vamos a hacer con las elecciones? eso está de aquí a tres meses preocúpate de hoy tu día yo confío en la conciencia de los bolivianos para las elecciones todos somos conscientes y vamos a ir conscientemente a votar no me preocupo de otras cosas me preocupo de hoy ¿cómo puedo yo estar en paz hoy? ¿hasta dónde es mi alcance? ¿hasta dónde puedo ayudar? ¿a quién puedo ayudar? calma serenidad hoy voy a postear en mi en Sergio Lema en el Facebook ya algo que hablo sobre sobre bueno no hablo yo lo habla Brigitte mi maestra y les va a encantar búsquenlo ya hoy día lo voy a hacer después de esta charla y es es lindo es lindo lo que dice ella te habla de de aceptar todo como es y de entender que esto va a traer algo mucho mejor cuando nosotros entremos en una conciencia mayor y lo estamos haciendo les cuento ¿no han visto como los pájaros vuelan libres? los gatos andan feliz en las calles los ríos se han limpiado hay muchos regalos tras esta pandemia yo le llamo la pandemia del amor el virus del amor que lo voy a volver a publicar hoy día genial hay otra pregunta dice una consulta ¿a qué se debe o por qué personas como yo que no queremos tener hijos sentimos un amor fuerte por nuestras mascotas? las mascotas también muestran mucho a los abortos las pérdidas de nosotros de nuestros padres cuando hay una sobre emocionalidad hacia las mascotas es porque están representando a alguien también ¿y cómo pueden pueden hacer para pueden sanar eso honrar algo amarlas más nada más y tomar conciencia que que están representando al igual que los tatuajes los tatuajes están mostrando excluidos en la vida entonces un tatuaje quiere decir estoy completo todos pertenecen wow genial ¿por qué las hijas de un anterior matrimonio no aceptan a la esposa actual y el padre lo permite? porque el padre está visitando a su mamá que es la primera esposa porque no se respeta la jerarquía porque no se respeta el lugar y ojo si yo no acepto a mis hermanos y no tengo una relación sana y de igualdad esa es una escuela para la vida de iguales así va a ser con tu pareja así va a ser con tus vecinos con tus colegas los hermanos son el campo de entrenamiento para la vida de iguales así que a llevarse bien con los hermanos los reconocidos y los no reconocidos todos pertenecen aquí dice ¿qué puedes decir a las personas que han perdido su trabajo debido a esta pandemia y no pueden ver esa abundancia de la que tú hablas mira gracias por esa pregunta tengo una persona que me está haciendo varios encargos con una moto son dos personas una de ellas era un empleado de 20 años de una empresa y tenía su motito y soltó el saco soltó la corbata y comenzó a hacer trabajo y hoy me dice ¿sabe qué don Sergio he ganado más plata manejando moto estando en mi oficina estos últimos 20 años como tomas la oportunidad tal vez es hora de soltar el pasado lo cómodo para comenzar a crear los seres humanos tenemos la capacidad de crear y convertirnos en mejores seres humanos la carencia de hacer creativo salir del estado de confort y ver qué puedes hacer yo estoy trabajando por televisión por computadora algo hay que hacer desde mi lugar no sé el lugar que esté esa persona si perdió el trabajo es una oportunidad cerrar un ciclo eso sí agradezcan que lo han que han cerrado un ciclo no se queden con resentimiento agradezcan esa persona todo lo que les dio los años que estuvieron trabajando ahí agradezcanlo profundamente cuando uno lo agradezca cierre el ciclo lo suelta va a tener la posibilidad de tener las manos vacías para tomar lo nuevo y se vienen nuevas cosas se están aprendiendo nuevas cosas veamos cómo podemos salir utilizar la creatividad pero si estoy en mi estado de confort no puedo me niego ah no para usted es fácil usted ha estudiado pero yo pues yo he estudiado derecho he estudiado psicología y estoy haciendo constelaciones y ustedes creen que ha sido porque ha sido mi decisión en algún momento no dejar de estudiar no la vida me puso ahí tuve que batallar y entender y amar lo que hago cuando comencé a entender que amo lo que hago ahí comenzó todo mis amigos a mí me han juzgado mucho por haber dejado mi profesión me acuerdo cuando a mí me decía en serio vos debería ser juez ya me imagino metiendo a la gente a la cárcel no no me da gracias a Dios no he sido juez pero ¿cuál es el regalo escondido de todo esto? ¿qué te está permitiendo desarrollar diferente a lo que tenías antes? tal vez aquello es lo que tenías que cerrar ayer trabajé con una con una muchacha que me decía me he dado cuenta en esta cuarentena que no lo quiero a mi mi pareja y que el estar lejos de él me he dado cuenta que era un momento que yo necesitaba para conocerme más wow y ahora ¿qué vas a hacer? el tipo está desesperado que acabe la cuarentena para volver a manipularla y ella se dio cuenta que ella era la que provocaba esa manipulación perfecto ambos entienden pero ya lo aprendiste sí bueno ¿vas a seguir con él? creo que no esa es una decisión yo no te voy a decir lo que hagas pero date cuenta y aceptes lo que pasaba ahora si vuelves a lo mismo es porque tal vez no has aprendido la lección como una cuarentena puede darte cosas que no mirabas o al revés reconocer cuánto amabas a esa persona y justo aquí hay alguien que dice ¿algún modo de poder romper esa relación de madre-hijo en relación conyugal? sí volverte pareja dejar de educarlo dejar de quererlo cambiar dejar de mejorarlo mirar la grandeza del otro no su miseria cuando uno se enamora se enamora de la grandeza ay pero no había sido así tenía una mala suerte de elegir esta pareja uy me salió mal el desgraciado y no te diste cuenta que fuiste tú la que lo elegiste dice la mujer que mira al hombre en su grandeza crea abundancia en su vida y fortuna el hombre también si yo veo la capacidad y el amor de la persona que está conmigo esa mujer va a brillar esa persona va a brillar pero resulta que como tengo problemas con mi padre con mi madre que no brillaban o porque brillaban a medias entonces no quiero que brille entonces me voy a ser celoso y me pierdo la posibilidad de ser feliz y creo que esto que acabas de decir es para que dice una persona ¿por qué el esposo demuestra en las redes sociales lo buen padre hijo abuelo que es pero no le gusta publicar nada de su esposo habría que ver habría que ver qué hay ahí qué hay con ese esposo que no puede tomar a la esposa qué hay en ese hombre que no puede expresar eso o quién está ocupando el lugar de la esposa entre los hijos o la madre o el padre no sé que ya está completo entonces la esposa tiene que ver por qué también está en esa situación hay que verlo yo hablo de generalidades pero hay que ver cada cosa en particular hay cosas que no la podría responder ok y aquí hay una que dice ¿por qué mis hijos se comportan como mis padres? porque no respetan uno a los padres o quiere cuidar a los padres nadie toma el lugar de alguien que tiene el lugar si yo tengo a mis padres en su lugar ninguno de mis hijos se va a atrever a ponerse en ese lugar pero si yo veo una carencia en ese lugar ellos directito se van a acomodar y a rellenar el hueco y todo depende de mí porque para mí solo tengo dos padres mi hijo no puede ser mi padre o en la relación de pareja ¿no? ¿cuántos duermen en tu cama? ¿tu esposa? ¿a quién representa? ¿tu mamá? ¿y tu mamá representa a tu esposa? entonces duerme tu esposa y tu mamá y tu hijo representa y duerme la ex enamorada y mira el zafarancho que se arma ahí la pareja es dos no seis ay Sergio no sé qué estarás haciendo en el cerebro estoy dando generalidades y lo hago desde el corazón y si me equivoco lo siento mucho pero yo cada cosa cada historia es una es una una vivencia diferente y a algunos les puede llegar a otros les puede molestar solo son historias ¿no? que son las que me pasan a mí pero siempre con mucho respeto yo amo mucho mi trabajo y respeto mucho a los seres humanos y yo recibo profundo amor de la gente y no no haría daño aquí hay una pregunta que dice ¿qué aconsejas para no juzgar a las personas que están pidiendo limosna o robando cosas? le voy a contar una historia había un hombre que era alcohólico y vio vivió donde durante muchos años como alcohólico desde que nació fue alcohólico y a cierta edad encontró se encontró tirado en una plaza y una niña se le acerca con una rosa roja y se le entrega él agarra la rosa y se va y se mete un callejón y de repente escucha que alguien oraba oraba y cantaba y se acerca a un templo y le gustan esas canciones entonces todos los días se tomaban sus trayitos y se venía a escuchar esas canciones esas oraciones y hacía eso todo el tiempo hasta que un día llega a ese a ese callejón y ve que todo estaba lleno de banderas y estaba feliz y se sienta ahí y salen del 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 templo unos sacerdotes y le dicen por favor hoy no hoy vete al frente que al frente vas a estar más cómodo y no queremos y no no queremos incomodar a al gran maestro que llega y nos está visitando y viene una vez al año por favor te pedimos ya mañana vuelves y te sientas aquí ok se va y lo dejan al frente llega un carruaje se baja el ancianito el carruaje se va y él está subiendo la grada y se da la vuelta y mira al borrachito y se acerca al borrachito y le dice maestro por fin te he encontrado y el borrachito lo mira y le dice usted está más borracho que yo ¿no? y se lo mete adentro ok de ahí se lo lleva a su monasterio y durante un año le enseña todo ya cuando este hombre estaba en su estado de conciencia y tranquilo un día sentado en una colina le dice maestro gracias por todo lo que ha hecho por mí pero ahora dígame ¿por qué cuando usted me encontró me dijo que yo era el maestro y el maestro es usted? y él le dice hijo tú en una anterior existencia eras mi maestro un gran maestro pero tenías desprecio por los alcohólicos y tuviste que vivir una vida de alcohólico para respetar esa historia de vida entonces una vez yo lo hice y y lo hice porque necesitaba comer fue en el Brasil extendí la mano para que me den porque me habían robado todo y no tenía nada yo tenía 20 años 18 años 19 años y hubo gente que me dio me acuerdo que yo estaba en un tren y me mandaron plátanos yo no había comido dos días fueron los plátanos más deliciosos que comí en mi vida no saben no saben cómo agradezco a esa persona por haberle dado comida a un mendigo si te molesta algo es porque te refleja algo que estamos mendigando internamente o quien fue excluido por mendigar por mendigar algo en tu familia que te molesta ese hecho solo te mueve algo entonces agradecele y pregúntale a tu corazón qué te quiere decir ese mendigo gracias Sergio bueno Sergio te quiero dar mil gracias por tu tiempo y espero que puedas darte un tiempito en algún momento para volver hay varias preguntas que han quedado pendientes y la verdad es que siento que esta cuarentena como tú dices es desde donde lo miras y las personas que están aquí presentes y que van a ver esto necesitan un poco de bálsamo que es el que estás dando tú y de verdad que agradezco tu alma y tu presencia por todo el trabajo que estás haciendo en Bolivia y en el mundo entero es un honor para mí el poder entrevistarte y espero que sigas así mucha gente ha hecho mucho por mí mucha gente yo soy producto de todos ustedes cómo no voy a devolver a la vida lo que la vida con tanto amor me da muchas gracias 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 gracias